Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el vídeo de hoy, les traigo la parte 36, de palabras que no debemos de buscar en google, ya que si lo llegamos a hacer, vamos a pasar un mal rato, que jamás olvidarás, porque en verdad las palabras son muy fuertes, y podríamos terminar muy mal, así que por favor, no vayan a buscar las palabras que hoy yo mencioné en el vídeo, igual si quizás alguno quiera buscar las palabras, es bajo su propia responsabilidad, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el vídeo, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 100, más 50, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el vídeo, y comenta la respuesta debajo del vídeo, estaré dando corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este vídeo, recuerda que este vídeo, pertenece para la serie del canal, de palabras que no debemos de buscar en google, y hasta ahora ya llevamos 36 6 partes, si quieres que subamos la próxima parte, solo apoya el vídeo dejando tu like, y compartiendo el vídeo, y claro comentando tu palabra, la cual no se tiene que buscar en google, para agregar tu palabra en la próxima parte, cuando lleguemos a los 4000 likes, y más de 20.000 vistas, subiremos la próxima parte, así que puedes ir comentando tu palabra, y también si quieres puedes ver las demás partes de esta increíble serie, el link de la serie completa, en la descripción del vídeo. La primera palabra, nos la dijo el suscriptor, Mr. Ajolote, quien nos dijo, Rankiro nunca me rendiré para salir en esta serie, nunca busques, carita feliz, en google te aparecerán muchas cosas tétricas y aterradoras, 50, más 50, igual 100, ya quiero que llegues al millón mu, muchas gracias por tu palabra, y si era 100, y pues gente, al buscar esta palabra en google, lo que nos encontraremos será de verdad con resultados muy extraños, y perturbadores, si quizás te imaginabas, que al buscar dicha palabra, podrías encontrar quizás caras felices como estas, pues no, no vas a encontrar nada de eso, sino más bien, lo que google te brindara y te mostrara, serán miles de resultados, que tienen que ver con el terror, en donde encontrarás, miles de imágenes, como estas, en las cuales realmente podemos ver, personajes de terror sonriendo, para muchos usuarios de internet, ver todo esto, pues provoca miedo y terror en ellos, mientras que en otras personas, no provoca nada, ya que solo les parece algo un tanto extraño, pero ustedes deciden si buscar esta palabra o no, solo recuerda que todo lo que te aparecerá, es contenido de terror. La próxima palabra nos la dijo, el suscriptor nio 243, quien nos dijo, rankiro nunca busques araña gigante en el baño, espero aparecer, estoy suscrito y deje like, muchas gracias por tu palabra nio 243, y gracias por dejar tu like, y suscribirte al canal, Pero pues gente, primero que nada debes de saber, que si eres una persona que sufre de aracnofobia, mejor no te atrevas a buscar esta palabra en google, ahora bien si no sabes que es aracnofobia, te lo explico muy rápido, la aracnofobia, es el miedo que se le tienen a las arañas, basta con que mires una imagen, o quizás una araña delante de ti, y comienzas a sentir miedo, es un fobia que algunas personas sufren, por todo el mundo, Y esto lo explico, porque al buscar esta palabra en google, nos encontraremos con miles de resultados, que tienen que ver con las arañas, y pues si tu buscas eso en google, y sufres de aracnofobia, la pasarás muy mal, por eso tengan cuidado con esa palabra, la siguiente palabra, nos la dijo osito gamer, quien nos dijo, rankiro jodare, nunca busques el toro de falaris, es muy perturbador, 50, más 50, igual 100, muchas gracias por tu palabra osito gamer, Y pues gente, al buscar esta palabra en google, con lo que nos vamos a encontrar, será con contenido, en donde veremos, una estatua de bronce, la cual era usada como instrumento de tortura, ya que dicha estatua, tenía un lugar por donde meterse, y lograr quedar dentro de la estatua, ahora bien esto se hacía, para poder acabar con la vida de muchas personas, ya que una vez que la persona entraba en dicha estatua y era encerrada en la estatua, Prendía fuego bajo la estatua, provocando un calor inmenso, y pues con eso, la persona que estaba adentro terminaba sin vida, pero lo hacía de la peor forma posible, ya que morir así, creo que es lo peor, y pues google, te muestra imágenes sobre eso, y eso es algo un tanto extraño que puedas ver, la siguiente palabra nos la dijo, chaggy rogers, quien me dijo, rankiro nunca busques ojos de mapaches, aparecerán imágenes de ojos inflamados, no son tan fuertes las imágenes, porfa ponme en el siguiente video, saludos, muchas gracias por tu palabra, chaggy rogers, y un saludo para ti, y como ves si apareciste en el video de hoy, al buscar esta palabra en google, con lo que nos encontraremos, será con miles de personas hombres y mujeres, los cuales han sufrido de diferentes accidentes, provocando que sus ojos queden iguales a los de un mapache, como lo dijo el suscriptor, no es algo tan fuerte, pero si es algo muy extraño. La próxima palabra, nos la dijo, matico el gamer b, quien nos dijo, hola rankiro jd, tengo una palabra y es shed17, es muy turbio. Bueno la respuesta es, 50, más 50, igual 100, y si puedes saludame carita feliz, muchas gracias por tu palabra, matico el gamer, un saludo para ti, y pues gente, al buscar esta palabra en google, con lo que nos encontraremos, será con miles de resultados, que tendrán que ver, con el personaje de tomás el tren, una serie animada muy famosa por todo el mundo, que es apta para el público infantil, pero bueno dicho personaje que pertenece a aquella serie, y que parece un personaje normal, cuando buscas aquella palabra, encontrarás resultados de terror, de dicho tren, ya que lo que verás en verdad es, completamente aterrador, podrás ver, como aquel tren, comienza a cambiar de forma, y logra sacar brazos, y se transforma en un monstruo gigante y raro, eso es lo que google, te muestra, no es bueno que lo miren quizás seguidores de dicha serie, porque no les agradaría lo que verán, la siguiente palabra, nos la dijo, el suscriptor, Dogeshiva, quien nos dijo, mi palabra que no debes de buscar en google, para la siguiente parte es chirpy original video, me dejo perturbado, muchas gracias por tu palabra Dogeshiva, y si era 100, ahora bien ahora mismo, les digo que no se atrevan a buscar aquella palabra, porque si lo haces, google te mostrará un video completamente extraño, en donde podremos ver lo que sería un pájaro y un caballo, todo en versión de dibujos animados, el problema aquí, es que ambos personajes en aquel video, hacen cosas muy extrañas, que de verdad te puede dejar sorprendido y a la vez pensando, que rayos acabas de ver, y porque tuviste que verlo, así que mejor no busquen aquella palabra, la próxima palabra, nos la dijo, Brandon Kalizaya Pakovich, quien dijo, hola ranquiro para la parte 36 de palabras que no debes buscar en google, nunca busques la palabra, accidentes, de, aviones, me encanta esta serie, muchas gracias por tu palabra Brandon Kalizaya Pakovich, y pues gente al buscar esta palabra en google, lo que vas a encontrar, serán miles de resultados, en los cuales te muestran, los problemas, que ocasionó diferentes aviones, en donde miles de personas, terminaron, lamentablemente sin vida, y todo eso lo podrás ver en google, porque es lo que muestra, resultados sobre eso, nada bueno de ver, así que gente no busquen esa palabra, bueno gente, todos comenten alguna palabra, que no se deba de buscar en google, para agregar tu palabra, en la próxima parte, de esta increíble serie, también todos dejen sus likes en el video, y logremos llegar a los 4000 likes, una vez que llegamos, subiremos la próxima parte, y claro superemos las 20 mil vistas, así que todos compartan el video por las redes sociales, y con todos los que puedas, con tus amigos, amigas, familiares, con quien quieras, muchas gracias cracks por tanto apoyo, y recuerda, que puedes suscribirte al canal, y activar la campanita, subimos videos todos los días, así que suscribanse al canal, y tendrás siempre nuevos videos en youtube, muchas gracias por ver el video, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, comenta y comparte el video por las redes sociales, y envíame la captura por Instagram o Facebook, y también síguenos en Instagram o Facebook, y saldrás en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!